hola empresario empresaria del mundo de la historia un gusto saludarte hoy quiero hablar de un tema muy importante sobre la estrategia de fidelización de tus clientes muchos negocios se confunde en esta estrategia cuando tú te enteras y tú sabes que 70% de tus ingresos son tus clientes fiel y los 30% son clientes nuevos y la estrategia se confunde los negocios en la búsqueda del cliente nuevo cuando un cliente nuevo te cuesta tres veces más de tiempo de inversión en red social en la búsqueda y al contrario 70% de tus clientes son clientes que te vienen todos los días que te come todos los días es tu pan de todos los días y desgraciadamente muchos negocios y demasiado los descuidan en búsqueda de cliente nuevo cuando yo entro un negocio yo soy nuevo pero cuando yo veo que los camareros están ahí o celular teléfono el móvil está hablando entre ellos tengo algunas mesas que no está limpia y veo gente esperando que son gente acostumbrado fiel y no está atendido como debía ser entonces está perdiendo mucho dinero en busca en inversión en la red social en tu página web en tipo aviso en tenedor pero si no cuida la base no sirve a nada de hacer estas promociones está perdiendo mucho dinero en dos caminos en tu inversión de red social y pierde dinero a la renta del propio negocio muchos negocios no tiene este punto bien cuidados ojo es muy importante de aplicar esta estrategia con inteligencia no visitar por ejemplo alguna estrategia que no estoy en favor es la estrategia de 2 por 1 30 por ciento 50 por ciento de descuento los cupos está muy bien se puede servir para una promoción de un día especial un producto nuevo un momento que tú tiene un hueco en la semana libre y tú dices bueno yo puedo ofrecer esta pequeña promoción en estos momentos porque me compensa de tener una persona teniendo que desear el negocio pero que sea puntual no son oferta que te dura y que te sirve a largo tiempo tiempo no es la manera de fidelizar tu cliente además este tipo de promoción para mí es que tu cliente viene por el precio no viene por tu negocio tu identidad o tus productos entonces sirve por un corto tiempo pero a largo tiempo no te servirá imagínate los gourmet para ejemplo no hace promoción no hace ofertas tres por uno porque baja su valor no de dinero su valor su imagen su identidad su posicionamiento a nivel de mercado entonces puede aplicar esta estrategia pero con mucho 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 cuidado es muy importante para mí aporta valor a tu negocio hoy en día diferenciarte de tu competencia porque hoy se hace dos por uno mañana tres por uno cuatro y terminar nadie gana dinero porque tú estás fijando la competencia pero no es una competencia que te vale que te sirve para tu levantar el valor de tus negocios entonces es muy importante muy importante de aplicar estrategia inteligente bien pensados por ejemplo yo te voy a decir cómo fidelizar al cliente otro tema me estaba olvidando por ejemplo fidelidad de tu cliente con ofreciendo el chupito fin de la comida está muy bien pero qué pasa con este tipo de de oferta vamos a decir habitual normal el día que tú no pongas más este chupito este cliente que así se va a ofender no decir qué pasa y los seres humanos tenemos tendencia a pensar más por el lado negativo que el lado positivo entonces te viene a la cabeza hablando con compañeros esposa la familia y si ya ya los platos son más pequeños ya las cantidades no son lo que era te entiende no como antes la cocina no sé si es tan limpia como antes y etcétera 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 que pasa el cliente se está haciendo un tren de pensamiento pensando más de tu negocio y poco a poco lo va a ir perdiendo entonces es importantísimo la estrategia de fidelización como es finalizar un cliente me va a decir yo mi contestación es el cliente se auto fidelizar que me está diciendo quiere si el cliente se auto fidelizar si tú hace un buen trabajo ofrece un servicio excelente una atención excelente una limpieza irreprosable un producto adecuado con un precio adecuado al momento que tu cliente llega con una atención particular a este cliente no seguirá no tiene que hacer nada tiene que trabajar bien todos los días es importante que ve que hay un progreso que siempre va mejorando cosita en tu negocio decoración y pieza un plato nuevo detalle detalle que pero el cliente lo percibe no que no lo percibe importante que lo percibe es como la estrategia que te voy a contar después entonces del momento que tu cliente percibe estos esfuerzos tuyo lo va fidelizando ahora ofrecer el chupito ya no lo percibe para él es un deber no percibe el esfuerzo que está haciendo económicamente pero no lo percibe porque para él es normal que tú le ofreces este chupito este limoncello el café es normal y entonces no son estrategias que sirven realmente para provocar emoción y ofrecer una experiencia a tu cliente que sea fiel o que sea nuevo pero importante fidelizarlo entonces algunas estrategias son muy 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 eficaz que yo he probado y sigue probando con negocios es primero intentar reconocer tu cliente vamos a entrar un poquito más en detalle si por ejemplo viene un cliente tú consiguiar a llamarlo por su nombre genial perfecto poco a poco vas siempre respetando una línea no pasarse y no tampoco está demasiado veros bajo y falta de ofrecer una buena intención es el tímido porque tiene miedo perderlo no ser natural pero con un buen trabajo y formar tu equipo esto entonces ahora si nos imagina de que este señor viene acompañado de una persona pero que tú no la conoce hola señor carlos cómo estás hoy un lino día cómo le parece un whisky como siempre ahí no no puede hacer este tipo de estrategia no te va a funcionar porque esta persona viene acompañado de una persona que tú no conoce puede ser su jefe su compañero lo que sea y puede pensar mal es tu cliente carlos se puede sentir ofendido o sea lo está dejando una situación que no le conviene a lo mejor sí pero te está arriesgando entonces es muy importante cuidar todo ser muy precavido con este tipo de estrategia pero funcionará poco a poco todos los modelos que te voy a dar ahora una estrategia muy muy efectiva es sorprender siempre tu cliente te lo comento sorprender sorprende tu cliente entonces un día le puede ofrecer un canapé hola señor carlos hoy el chef ha preparado mira este canapé de foie gras con cebolla caramelizado y unos tomate con confita de de jerez y lo acompañamos de un vinito hoy lo ofrece esto hoy para ejemplo que tiene primero lo impacta un gracias segundo le hace probar una comida nueva que está haciendo tu ser hoy capaz que tú no lo compras pero a próxima no puede comprar entonces con este tipo de estrategia le puede ofrecer un postre diferente no no quiero postre hoy te ofrecemos una pequeña discusión de una tarta de manzana acompañado de un helado de vanilla de madagascar con un sirope de frambuesa casera del vecino del pueblo al lado por ejemplo entonces son detalles pero tu cliente se va a quedar marcado lo impacta y es importantísimo es la clave otra manera también poco a poco una estación muy 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 eficaz e intentar de conseguir los emails de tus clientes poco a poco lo va consiguiendo hay varias maneras de conseguir los emails de los clientes pero una vez que tú tienes el medio de tu cliente lo puede invitar y invitar personalmente por mail por un cumpleaños por su boda por el cumpleaños su boda perdona por lo puede invitar por muchos temas eso es cierto ahora un ejemplo que te voy a dar que tú puedes enviar un cliente una vez que tú lo tienes hola señor carlos sería un honor para nosotros invitarlo el jueves 15 a partir de las 20 horas donde tenemos una ilustración de vino una cata de la bodega philippe 15 donde tenemos también el chef gustavo que sería michelin del pueblo de zaragoza donde nos preparará una de su especialidad y una charla sobre los marginales de sus platos sería uno no para nosotros que venía acompañado con su esposa y disfrutar de estas experiencias los esperamos con mucho gusto qué te parece que puede opinar tu cliente sobre un mail de este estilo le está dando un valor le está poniendo arriba a tu cliente y no siempre ganar ganar tiene que ofrecer pero este cliente así un momento se le da además una oportunidad para salir a hacer algo diferente pero puede ser por una cata de vino pero puede ser por una comida puede ser por una una tarde de una casa de té un espectáculo un cómico un monólogo que te viene está vamos viendo pero una vez que tiene tu lista de mail es personalizar la invitación y es una de las claves entonces va fidelizando va reforzando todo lo que hemos hablado antes de cómo fidelizar un cliente y va a conseguir cliente de nuevo con esto porque esta misma persona se le va a comentar siempre a mi amigo cliente y compañero en familia lo va a comentar y ahí te venta cliente de de manera de hacer que va a bajar tu inversión y perder tiempo a invertir en la red social en hacer contenido es una manera estrategia increíble que te va a funcionar sí o sí sin bajar tus precios de hecho puede incluso subir poco a poco porque están dando valor tanto a tu negocio como a tu cliente y cuando la marea sube no sólo un barco sube sube todos los barcos así que es importantísimo que aplica este tipo de estrategia espero que estos pequeños consejos te está ayudando para llevar tu negocio a otro nivel suscríbete al canal donde viene más noticias y más artículos para ayudarte a pasar y llevar tu negocio y tu vida a otro nivel un saludo nos vemos